y bueno ahora vamos a conocer otras noticias para de esta forma poder hablar de presupuesto porque durante la semana mayor varios guatemaltecos tienden a viajar al interior a distintas partes por ahí una experta en economía da a conocer también cómo poder realizar un presupuesto previo a la semana santa para que usted no regrese del descanso con deudas algunos guatemaltecos tienen planificado viajar durante esta semana santa sin embargo no tienen previsto que después de la semana mayor se deben de solventar gastos por esa razón la economista jimena lópez brindó las siguientes recomendaciones si esta es una semana en la que pues los guatemaltecos tienden a viajar tanto al interno como fuera del país y pues esto es bastante valioso para la economía del país principalmente para sectores como lo es el sector de turismo que ha sido fuertemente golpeado sin embargo los guatemaltecos deben de tener en cuenta el hecho de que es muy importante priorizar ciertos gastos el realizar un presupuesto en el que se contemplen los gastos que se tendrán esta semana sin descuidar las semanas siguientes priorizar gastos como lo es la alimentación, el transporte que serán rubros en los que estarán gastando rubros en los que estarán gastando posterior a lo que es la semana santa entonces deben de tener en cuenta que los gastos de esta semana pues deben de salir de lo que ellos puedan ahorrar en sus otras actividades para poder gastar durante esta semana también indicó el proceso correcto que deben de realizar los guatemaltecos al momento de realizar su presupuesto deben priorizar lo que son los gastos de servicio básico como lo es la alimentación, cualquiera que no el pago de los impuestos lo que es sus servicios básicos como el agua, la luz y también lo que es el transporte ya que a pesar del subsidio y que ya han bajado los precios de la gasolina pues también es un rubro en el que deben gastar lo que son los guatemaltecos el tener este presupuesto en el que se contemplen todos estos servicios básicos todos esos gastos que son de subsistencia para los y las guatemaltecas y pues después dejar un rubro para lo que es la recreación y pues poder viajar durante esta semana o asistir a las diferentes actividades que se estarán realizando